Las diputadas y los diputados del Congreso del Estado aprobaron reformas y adiciones al Código Penal para Quintana Roo en materia de robo agravado en su modalidad de saqueo. Mediante las cuales establece cárcel de seis meses a cuatro años y multas a quienes utilicen los medios de comunicación para convocar, coordinar, organizar, promover o difundir información que propicie la realización de saqueos. El objetivo de las modificaciones es el de inhibir conductas delictivas que cometen quienes se aprovechan de la inoperatividad de los diferentes establecimientos. Al existir suspensiones de actividades por circunstancias extraordinarias como el distanciamiento social y el confinamiento provocado por la pandemia del COVID-19. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Jaqueline Vázquez.